Casi es viernes, no, es jueves y mañana ya estaremos hablando de la inauguración oficial del fin de semana. Mientras tanto, entre Estados Unidos y México, fíjese lo que está pasando, señora, señor. Un ecosistema único en el planeta es el que hay en esta frontera que tenemos al sur de Estados Unidos. Se trata del desierto de Sonora, el que según expertos es el desierto con mayor diversidad de especies, animales y flora del planeta. Así de importante es, señora, señor. Se trata de una zona donde confluyen el Monumento Nacional de Organ Pipe Cactus, la Reserva de la Biosfera del Pinacate y el Gran Desierto del Altar, que desde el 2013 es considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Por qué le digo esto? Esta zona es atravesada como si de una daga o de una espada se tratara. Por el muro que muchos creen que detiene a los migrantes sin documentos y el tráfico de drogas. Como si los narcotraficantes, como si los traficantes de personas no usaran otros cruces, túneles y medios y estrategias. Pero bueno, cada quien. Habrá quien crea que esas 665 millas de muro que cruzan esta zona en particular detiene la migración. Cada quien. Allá ellos y sus fantasías con las que los políticos en las campañas trafican para ganar las elecciones en Estados Unidos. Las tragedias humanas que causa el muro aquí las hemos contado a diario. Pero lo que tampoco es una fantasía es esto que le voy a presentar. Según el Centro para la Diversidad Biológica, el muro de 29 pies de altura impidió que, por ejemplo, un venado bura macho cruzara de Estados Unidos a México para tomar agua y conseguir alimento durante uno de los meses más calurosos de ese desierto, que es agosto. En los que el suelo, fíjese, alcanza hasta 177 grados Fahrenheit, según la NASA. Como este, miren nada más esa escena durísima. Otros ejemplares han muerto desde el 2020, según han documentado diversas organizaciones en la zona. El venado se encontró con el muro que construyó Donald Trump. El venado, ahí quedó, perdido, muerto. La vida silvestre, vuelta-muerte silvestre debido a los delirios humanos. Un muro que impide que especies lleguen, por ejemplo, al oasis de Quitovaquito, un sitio sagrado en Arizona con un ojo de agua para la fauna que vive 40 millas alrededor. El muro es muerte para especies que antes tenían libre tránsito y flujo genético. Estoy hablando de jaguares, de berrendos sonorenses, del borrego cimarrón. Estoy hablando del lobo mexicano, un ejemplar de esos lobos. Por ejemplo, que tenía un collar GPS en 2020, Ricky, fíjate. Y no pudo cruzar a México en busca de pareja desde Nuevo México. Recorrió 23 millas, según quienes los estaban siguiendo a este ejemplar del lobo, y nomás no encontró la manera. Lo hallaron lesionado tras ser tranquilizado con un dardo. Y esperemos el reporte de lo que sucedió en 2021. Las organizaciones en estos días lo estarán dando a conocer. Uno de los otros dramas fronterizos por el muro, en lo que poco o casi nada pensamos. O, ¿usted qué opina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!